En Mar del Plata, no sé, yo no me voy a fijar nada, tenemos a nuestra querida Maru Segulín ahí. Vamos a preguntarle todo a ella. El Luquete. ¡Ay, qué facha! ¡Ah, bueno! Más linda que nunca. Con ustedes, la reina del verano, Maru Segulín. ¡Ahí está! ¿Qué? 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 Quién es cómo estoy? Claro, no se sabe quién soy. O sea, estuve piola que no me puse ningún tipo de calzado para andar por la arena. Pero después, la verdad, mirá, entré barbijo para cubrirse el sol en los ojos. Y además el sombrero, te digo, que podría ser cualquier persona. ¿Podría poner una persona que se parezca con pelo muy acá nomás? No, no. Mariana, esa voz es inconfundible. ¡Ay, gracias! Escúchame, estoy pensando que podía darles a ustedes porque hoy estoy haciendo clases. Estoy muy celosa. Te digo, bueno, ¿qué preparo? ¿Qué preparo para la tarde? Porque yo vi... Acabo de ver esto. A ver. Mirá, acabo de ver esto. Mirá. ¡Uy, qué rico! ¿Qué es eso? No, ¿cómo qué rico? ¡No, qué rico! Ah, tatuajes. Tatuajes temporales. Yo vi carrito y dije comida. ¡Ah, bueno! Muy bien, Marina, son tatuajes temporales. Hola, ¿cómo te va? Hola, todo bien. ¿Cuál te haces? ¿Cómo te llamas? Leandro. Bueno, Leandro, ¿cuánto tarda en hacerse un tatuaje temporal? Esto aproximadamente tarda un minuto, un minuto y medio. Se tarda más en elegir el tatuaje y el lugar que en hacerlo. Bueno. ¡Hacete uno! ¡Hacete uno! ¡Hacete uno! ¡Hacete uno! Ya no pueda... Sí, pero es temporal. Claro, no me puedo permitir tal vez mañana tanta... No, pasa que tiene que ser en algún lugar que no se vea mucho. En la muñeca, en la muñeca, en la muñeca. Tiene que ser en algún lugar que no se vea mucho. A ver. Listo, mirá, lo vio de entrada, lo vio de entrada, le llamó, listo. Hay que hacerlo. No, había visto el Sonic primero, pero bueno, un poco maduro hasta de hacerse un Sonic. Muy bien. Bueno, ¿dónde? Ah, muy bien. Bueno. Ah, es enorme. Pará, es enorme. ¿Tenés más? ¿Tenés más micrófono? Si sacás con alcohol. Con alcohol y un poquito de algodón, sale. O sea, yo mañana puedo no tenerlo. Exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien, no pasa nada. Sí, sí, con alcohol y un poquito de esfuerzo, sale. Me gusta cuando respondés todo lo que necesito. Bueno. Un poquito de esfuerzo. ¿Podemos aprovechar y hacerle al camarógrafo también, o no? Con un poquito de alcohol. Por supuesto. Tenemos al gato preso también, ¿qué le podés hacer? El gato tiene, ya está tatuado. Es limpiar con un poquito de algodón. Sí. Para sacar la arena, la sal, la transpiración, lo que sea. Me voy a sacar, permiso, me voy a sacar esto porque siento que no veo nada. Ahí está, porque ya se fue un poquito el sol, está empezando a estar meulando. Bueno, ahí está. Después lo que hago es poner la tinta. Yo solo te voy a decir una cosa, cuidado, Marian, por una vez. Tinta de origen vegetal. Mi hermana se hizo y se quemó, o sea, el sol después, la bronción, toda la parte menos donde tenía el tatuaje temporal. No, pero ahí adentro no pega el sol, así que... Voy a tomar, voy a tomar esa, eso, a ver. Un delfín se había hecho ya. Muy bien el micrófono, me gusta, ¿eh? Más arriba. Y bueno, ya que estamos, es alusivo, ¿o no? Con un aerógrafo, perfecto. Es más grande que el micrófono de TN, ¿viste que nosotros tenemos como la espuma gigante? Sí. Me encantó. No, este, este, te digo que se le gana a todos, ¿eh? Ah, muy bueno. Bueno, Ciarro, ¿cuánto cuesta hacerse esto? Esto está 200 pesos. Me gusta que primero se... Ya está, ahora te podías cobrar cualquier cosa. De siete días. ¿Siete días? Después se empieza a picar un poquito, el viento en contra, no me está ayudando. Por eso debería estar yo en viento en contra, no pasa. Ahí va, ahí va, ahí va. Sale bien igual, sale bien igual. Lo que te mancha, además, se lo saca con la de col. Bueno. Y ahí... ¡Ah, mirá! ¡Ah, bueno! Muy bueno. Puede salir mejor. Puede salir mejor, no, pero salió muy bien. Pasa que estábamos con el viento... Ahora te lo limpia en un segundo, listo. Listo, en contra, vale. Dale, ahora me lo limpia así, me lo limpia con alcohol. Me encantó. Chicos, igual... No es que no me importó cuánto costaba, pasa que está puesto en el papel. No, ya sé, ya sé. Ahí está puesto, digo, bueno, vamos a... Además, escuchame, Mariana, esto, por supuesto, desde ya, es un gasto de producción, esto lo paga Domingo en TN. Esto, por supuesto, en realidad lo paga el Gatopresa. El Gatopresa, está bien. Yo pensé que... El Gatopresa, ¿qué es el asistente de...? Sonidista, con este móvil, con la mochila. Claro, porque como Villaverde no puede sacar la billetera. Sí, por eso, si no pagaba él, claro. Si no pagaba Villaverde, por supuesto. ¿Qué se va a hacer Villaverde? Tranquilo que hay tiempo, estamos bien. Villaverde, ¿qué se va a hacer? Me preguntan. A ver. Decir, habla, te estoy poniendo el micrófono, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Qué te vas a hacer? Ese cosito. ¿No, el Anonymous? Sí. Bueno. Te dice, me he dicho. Me he dicho. Te lo prometo. Sí, es re Villaverde. Una radica más. Un abrazo a Talú. Tómate tu tiempo que estamos en... Solamente estamos en vivo para todo el país, pero no te preocupes. Me encantó, me gusta, porque Mariana está quemando fichas esta temporada, lo loco. O sea, ya metió... Arrancó con todo, arrancó con todo. Estamos a 3 de enero y ya hizo surf, se tatuó. Mariana se vienen las 3 citas. Mañana, eso te iba a decir, las 3 citas. Mariana se vienen las 3 citas. Bueno. ¿Cualquier cocina con alcohol? Cualquier cosita con alcohol. ¿Bungie Jumping proponen también? Bueno, no es como viene la temporada para ustedes. Arrancó en enero mejor. Mejoró bastante ahora estos últimos 2, 3 días. Igual es fin de semana y suele ir mejor. Pero durante los primeros 15 días era raro. Tal vez un día estaba muy, muy planchado y otros días mejor. Normalmente los fines de semana igual siempre se mueve más acá. Con respecto al año pasado, ¿cómo lo ves? Con respecto al año pasado, el tema es que yo no estuve en esta playa. Lo veo mejor porque estuve en playas del sur y bueno, la diferencia es muy notoria. La cantidad de gente que hay en las playas del sur igual, ¿eh? Sí, cada vez hay más gente por allá. Es muy bonito. Y acá también, bueno, es otro tipo de gente. Se vende más realmente. ¿Cuál es el tatuaje que más piden? En este año, el tatuaje que más salió, creo que tiene sentido. Que yo lo voy a enfocar. Díganme ustedes. Ah, bueno. No, no, me imagino que claramente este. Claro. No, es el Diego Maradona. Sí. El Maradona de esta temporada está arrasando, arrasando con todo y es nuevo. ¿Se van a hacer el Diego, chicos? ¿No? ¿No? ¿No se quieren hacer ninguno? Se corren, huyen, huyen. ¿Ninguno? ¿En serio? ¿Un Sonic? El que no me animé, ¿no? Bueno. Leandro, muchísimas gracias, ¿eh? Después arreglamos con la billetera, así, del... Dale, listo. Ahora, ahora lo buscamos, Leandro. Bueno, no quería dejar de preguntarle porque la verdad es que es una temporada que va a ser atípica, por decir lo menos. Te quedó lindo, ¿eh? Te digo. Te quedó espectacular, Maru. Te quedó una, dos. Mariana, para considerar hacértelo permanente, ¿eh? No sé, es que no me... No es lo tuyo. No me puedo comprometer con algo para toda la vida. No, no, no. Apá. O sea... Fuertes declaraciones. Mirá, 3 de enero, no me puedo comprometer con algo para toda la vida. No, me refiero a la tinta en el cuerpo, ¿no? Después otra cosa es en la persona. Pero es que está bien, está bien. Con mi familia. Estoy escuchando risas. Te escuchan risas, no sé por qué. Ay, detrás de cámara se están riendo de una manera. Bueno. Capítulo aparte. En fin. Les decía que la verdad que el tatuaje no, no es lo mío. Podemos poder ver el compromiso con otras cosas, pero el tatuaje no. Pero está lindo, la verdad que me gustó, para variar un poquito, ¿eh? Te digo. Así que está bien. Bueno, seguimos caminando porque quiero mostrarles cómo está la playa ahora. Ahora que el sol ha bajado un poco y se puede, la verdad, estar más tranquilo. Porque hoy estaba tremendo. Bueno, acá están haciendo la... Perdón, ¿qué sale? ¿Paleta o tejo? Porque son las dos cosas medio... Tejo, tejo, tejo. ¿Tejo? No, porque estoy haciendo el video acá con el niño. ¿Solo dos? Solo dos, sí. Muy bien. ¿Quién tiene la...? Ahora venimos empatados, uno cada uno. Vamos a ver quién gana hoy. Decime, ¿te deja ganar? Decime la verdad. No. ¿No? Muy bien. Bueno, hoy es tu día. Hoy es tu día, yo se los digo. Bueno, gracias. Gracias. No sé. No sé si nunca jugué al tejo. El año pasado probé en cámara así medio improvisado y fue bastante lastimoso. Tenés como... Hay que arrimar, hay que arrimar, Mariana. No sé si nunca. Claro, viste. Pero bueno, lo mío es la paleta. En otro momento le jugaré a la paleta, no sé, el próximo fin de semana. Te decía, la playa está hermosa. Porque este fin de semana en particular estuvo muy lindo en lo que es el tiempo, mucho sol, un poquito de fresco también que venía del mar para mitigar un poco ese sol tremendo. Y hoy fue el mejor día de playa, por eso también van a ver mucha gente acá. Pero también se ve mucho mar platense en las playas, no tanto turista como en otras temporadas. Pero los chicos sobre todo, los jóvenes, son los que más aprovechan los lugares donde saben que no va a haber controles o los evaden de alguna manera, como son las playas del sur, y hacen allí las fiestas clandestinas. Entonces, la pregunta es siempre la misma. O sea, ¿qué sirve más? ¿Poner, digamos, el cerrojo en no se puede hacer algo o en tratar de regularlo y poder llevarlo? Por lo menos que la responsabilidad ya sea, por ejemplo, de los empresarios de los boliches o de los bares y no que sean chicos que espontáneamente se reúnen en playas porque sienten que ahí pueden hacerlo y estar... Eso sí, después viene la policía, como pasó el primer día que llegamos. Fue una fiesta clandestina, alrededor de mil personas, si no un poco más, allí en la playa del sur, llegaron y desbarataron todo. O sea, lo hicieron en forma calma, pero... ¿Hubo tiempo para organizarlo? ¿Se podrían haber hecho mil fiestas de manera organizada, con burbujas, con espacios delimitados para que los chicos, las chicas, quien sea, puedan disfrutar de todo esto? Al aire libre, están ahí en la playa, pero bueno, se prefirió no hacer eso. Maru, en un rato vamos a volver. Te agradecemos por todo, sos una genia, gracias por la onda, gracias por el tatuaje que te va a quedar hasta el domingo que viene. Esto va para Marina. A ver... ¡Oh, mirá lo que está haciendo! Gracias, Mariana. Mirá. Gracias. Toda mi envidia... ¡Uy, qué alegría! ¡El chapuceno en todo! Ahí está. Toda mi envidia desde acá, Mariana, subida a unos tacos de 12 centímetros. Ahí está, ahí está. Soy vos en el agua. Te mandamos un beso, Maru Segulín. Y todo el equipo, ¿eh? En vivo, desde Mar del Plátano. Un rato vamos a volver con ella. 31.6 en este momento, la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires. 4 de la tarde, 5 minutos, Marí.